Kim Ji-jong, nacida en 1982. Escrito por Cho Nam-choo. Capítulo 2. 1982-1994. Kim Ji-jong nació el 1 de abril de 1982 en una clínica ginecológica de Seúl. Midió 50 centímetros y pesó 2,9 kilos. Por aquel entonces, su padre era funcionario público y su madre ama de casa. Tenía una hermana dos años mayor que ella y cinco años después nació su hermano. La familia de seis miembros, incluyendo a su abuela, vivía en una casa de unos 30 metros cuadrados con dos habitaciones, una sala de estar, una cocina integral y un baño. El recuerdo más antiguo que tiene Kim Ji-jong es el de ella comiéndose la leche en polvo de su hermanito. Tendría cinco o seis años. Dado que la llevaba cinco años a su hermano, no era gran cosa, pero le parecía deliciosa la leche en polvo. Cada vez que su madre la preparaba, se comía las sobras del suelo con los dedos mojados en saliva. Sentada al lado de ella. A veces, su madre le echaba la cabeza hacia atrás, le hacía abrir la boca y le aventaba una cucharadita de ese polvo dulce y sabroso directamente sobre la lengua. Entonces, las partículas se mezclaban y se derretían con la saliva para luego formar un coágulo glutinoso similar al caramelo y finalmente se deslizaba por la garganta y se desaparecía dejándole en la boca una extraña sensación que no era ni seca ni ácida. Su abuela, sin embargo, detestaba que ella se comiera la leche en polvo de su hermano. Si le pillaba haciéndolo, le pegaba tan fuerte en la espalda que terminaba por escupirla toda por la boca y por la nariz. Su hermana, que era dos años mayor que ella, nunca había vuelto a comer leche en polvo después de las regañinas de la abuela. ¿A ti no te parece que está rica la leche en polvo? Sí, que está rica. Entonces, ¿cómo es que no te la comes? Es humillante. ¿Cómo dices? Es humillante, por eso no lo como. Kim Jong no sabía exactamente qué significaba la palabra humillante, pero intuyó cómo se sentía su hermana. Sabía que su abuela la regañaba no solo porque no estaba en edad de comer leche en polvo o porque se terminaba lo que le correspondía a su hermanito. Comprendía que todo lo que provenía de su abuela, desde su tono de voz, la posición de su cabeza y sus hombros hasta la respiración, emitía en conjunto un mensaje que, si bien era difícil de sintetizar, en una sola frase, le recriminaban que se atrevía a codiciar lo que pertenecía a su nieto varón. Su hermano y todo lo suyo era valioso y, por tanto, no era accesible a cualquiera, y Kim Jong se sentía menos que cualquiera, igual que su hermana. La regla indiscutible en la casa era servir el arroz recién hecho a su padre y a su hermanito, y a su abuela, siempre en ese orden. El tofu, las empanadillas de carne y verduras, las tortillas de carne con sus formas perfectas, iban directamente a la boca de su hermano. No era raro que las niñas se quedaran solo con las sobras. También era habitual que su hermano disfrutara de pares perfectos de palillos y de calcitines, así como de juegos de ropa interior y carteras para la escuela, mientras Kim Jong y su hermana se conformaban con lo que era dispar. Si había dos paraguas, uno sería siempre para su hermano y ellas debían compartir el otro. Si habían dos mantas, una era para su hermano y la otra era para ellas dos. Y si la merienda no daba para todos, la mitad se la comía a su hermano y ellas se repartían el resto. En realidad, de niña Kim Jong nunca pensó que su hermano recibiera un trato especial y jamás lo envidió. En ocasiones, se sentía algo resentida, pero estaba acostumbrada a relacionar la situación, convenciéndose a sí misma de que tenía que ceder porque era mayor y de compartir cosas con su hermana era lo correcto, porque eran del mismo sexo. Su madre siempre le elogiaba el hecho que quizás porque tenían bastante más edad que su hermano no le tuvieran envidia y lo cuidaran bien, pero ante esas palabras a Kim Jong no le quedaba más remedio que reprimir sus quejas y sus celos, aunque los tuviera. El padre de Kim Jong es el tercero de cuatro hermanos, de los cuales el mayor falleció en un accidente de tráfico antes incluso de casarse, y el segundo se marchó con su familia a Estados Unidos años atrás y está radicando allá. Con el menor, la familia no mantiene contacto alguno. Después de que se pelearan por causa de una herencia y de quien debería hacerse cargo de la anciana madre, los hermanos habrían nacido y crecido en tiempos difíciles en una época en la que la gente apenas sobrevivía. Las personas morían sin importar si eran niños o mayores debido a la guerra, la enfermedad o el hambre. Pero su madre, la abuela de Kim Jong, los crió con empeño. Trabajó a conciencia para otros, labrando tierras ajenas o limpiando casas al tiempo que se encargaba de cuidar a la familia con los pocos recursos que disponía. El abuelo de Kim Jong, de test pálida, nunca se ensució sus terzas manos removiendo la tierra. Era un hombre que carecía de la capacidad o la intención de mantener a su familia. Aún así, su mujer nunca le reprochó nada. Creía sinceramente que había tenido la suerte de encontrar un buen marido porque nunca la había regañado, engañado ni golpeado. De los cuatro hijos que sacó adelante en aquellas circunstancias, el único que en realidad se comportaba como tal era el padre de Kim Jong, pero ella se consolaba justificando la penosa y vana situación en la que se encontraba con argumentos muy poco lógicos. Gracias a que tuve cuatro varones, ahora no me falta comida y cama caliente, pues un hijo me las da. Por eso siempre se deben tener al menos cuatro varones. Su abuela solía repetir siempre lo mismo, pese a que quien preparaba la comida y la cama para ella no era su hijo, sino su nuera. La madre de Kim Jong, la anciana, era una mujer relativamente generosa, teniendo en cuenta la vida dura que había llevado, y era una suegra que apreciaba a su nuera no como otras de su generación, por lo que pensaba sinceramente en el bienestar de esta cuando repetía, debes tener hijos varones, son indispensables, debes tener al menos dos. Cuando la hermana mayor de Kim Jong, la madre, se disculpó ante su suegra con la criatura en brazos, agachando la cabeza y llorando, su suegra la consoló dulcemente. No importa, la próxima tendrás un varón. Cuando nació Kim Jong, su madre se disculpó con el bebé en brazos, agachando la cabeza y llorando nuevamente, y la anciana de nuevo la consoló. Está bien, está bien, la tercera vez tendrás un varón. Un año después del nacimiento de Kim Jong, su madre quedó encinta. Tuvo la certeza de que daría a luz un varón tras soñar una noche con un tigre enorme que se metía en su casa y saltaba sobre su falda. No obstante, la ginecóloga, una señora mayor que la había asistido, también en el parto de Kim Jong y en el de su hermana, puso una cara compungida a ver la ecografía y dijo con discreción, es una criatura tan linda, igual que sus hermanas. Después de volver de la clínica, la madre de Kim Jong vomitó de tanto llorar. Su suera, desde el umbral del baño, la felicitó. No tuviste náuseas ni la primera ni la segunda vez, pero ahora estás teniendo unos síntomas muy fuertes. Seguro que llevas dentro una criatura distinta a tus hijas. La madre de Kim Jong no podía abandonar el baño y permaneció allí un buen rato, entre llantos y vómitos. Esa noche, mientras sus hijas dormían, miró a su marido, que parecía no poder conciliar el sueño, y le preguntó, Huxi, si acaso, y digo, si acaso la criatura en mi vientre resulta ser de nuevo una niña, ¿qué harás? Ella deseaba que su marido le respondiera que no tenía sentido hacer esa pregunta y que fuera niño o niña le iba a dar todo su amor. Sin embargo, su marido se mantuvo en silencio. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? El padre de Kim Jong se volvió hacia la pared y contestó, En boca cerrada no entran moscas, así que duérmete y no llames a la desgracia. La mujer se mordió el labio inferior y lloró toda la noche, sin hacer ruido, hasta empapar la almohada. A la mañana siguiente, sus labios estaban tan hinchados que no podía cerrar la boca ni dejar de salivar. Por aquellos tiempos, el gobierno fomentaba la planificación familiar, que no era otra cosa que una política antinatalista. Hacía ya 10 años de que habían sido legalizados los abortos quirúrgicos con fines médicos y como si gestar una niña fuera una razón médica para recurrir a dicho método, las pruebas para determinar el sexo del feto y los abortos selectivos de niñas eran prácticamente generalizadas. Esta tendencia prevaleció durante los años 80 y principios de la década siguiente, cuando el desequilibrio de géneros entre los recién nacidos alcanzó a un punto récord. El porcentaje de bebés varones en terceros embarazos duplicaba la proporción de las niñas. La madre de Kim Ji Jung fue sola a abortar. En modo alguno era su decisión, pero de cualquier modo era su responsabilidad. Y a su lado no había nadie para consolarla. Mientras aullaba como un animal que hubiera perdido a su cría ante una fiera, la ginecóloga le acarició las manos y le dijo, Lo siento. Solo eso impidió que se volviera loca allí mismo. La mujer se quedó de nuevo embarazada varios años después y el bebé, un niño, vino al mundo sin contratiempos. Ese bebé era hermano de Kim Ji Jung, cinco años menor que ella. Como funcionario público, el padre de Kim Ji Jung trabajó estable y con un salario regular. No obstante, lo que ganaba como funcionario ordinario no era mucho. Apenas le alcanzaba para mantener a su familia de seis miembros. La casa de dos habitaciones se le fue quedando pequeña a medida que los hijos crecían y la madre deseaba mudarse a una vivienda mayor con un dormitorio independiente para sus hijas, que de momento debían compartir el espacio con su abuela. Aunque no contaban con un trabajo fijo como su esposo, la madre de Kim Ji Jung siempre estaba buscando un empleo que le permitiera ganar un dinero extra, sin por ello tener que descuidar la crianza de sus hijos, la atención ante su anciana suegra y los quehaceres domésticos. Muchas de sus vecinas, cuya situación económica era similar, también querían un trabajo así. Era una época en la que le abundaban los empleos por contratación indirecta, que se ofrecían con sobre todo amas de casa y que deseaban tener un ingreso extra, y en los cuales éstas se desempeñaban como vendedoras de seguros, cosméticos, yogures, etc. Eran empleos precarios en los que las trabajadoras debían responsabilizarse de todo, aun en caso de conflictos con los clientes o tras sufrir alguna lesión. La madre de Kim Ji Jung, en vista de que tenía tres hijos que cuidar, eligió realizar trabajos manuales en casa, armar cajas o sobres, pelar ajos, desilvanar ropa o enrollar burletes. Había infinidad de labores por el estilo, y cuando su madre se entregaba a ellas en casa, la pequeña Kim Ji Jung la ayudaba, recogiendo los restos o cortando las unidades terminadas. El trabajo más difícil era el de enrollar burletes, esas cintas para cerrar herméticamente puertas y ventanas, hechas de material esponjoso y pegajoso por un lado. Un camión las traía sueltas y había que enrollarlas de dos en dos, y finalmente meter cada rollo en una pequeña bolsa de plástico. El problema era que, al sostener ligeramente un extremo de los burletes entre el pulgar y el dedo índice de la mano izquierda, y enrollarlos con la mano derecha, como había que estirarlos para alcanzar una forma cilíndrica y compacta, era difícil y fácil cortarse los dedos con el papel que cubría el lado pegajoso de esas cintas. Las manos de la madre de Kim Ji Jung sangraban aunque se pusiera guantes en cada una, sin embargo, no podía dejar el trabajo porque era el mejor pagado. Pese a que los burletes ocuparan mucho espacio, generaran gran cantidad de basura y el olor del pegamento les provocaba el dolor de cabeza. De hecho, trabajó cada vez y durante más horas. Así se multiplicaron los días en los que su madre seguía enrollando burletes, aún después de que su padre regresara de su jornada laboral. Kim Ji Jung y su hermana, que eran estudiantes de primaria, hacían los deberes al lado de su madre, cuando no le ayudaban o jugaban por su cuenta. Mientras que su hermano se entretenía desmenuzando las sobras de los burletes o arrancando la bolsa de plástico. Cuando había mucho trabajo, la familia cenaba al lado de una montaña de cintas esponjosas y pegajosas. Un día, el padre llegó a casa tarde de lo habitual. Tras trabajar horas extras y vio a sus hijos revolcándose sobre los burletes. Entonces, por primera vez, se lo reprochó a su mujer. ¿Siempre tienes que hacer este trabajo que huele tan mal y levanta tanto polvo en presencia de los niños? La mujer detuvo las manos que las tenía ocupadas y los hombros y empezó a recoger los burletes empaquetados y a ordenarlos en una caja. Él, entre tanto, se arrodilló para meter los trozos desechados en una amplia bolsa de plástico y dijo Lamento darte una vida tan dura, suspiró. Por un momento, una oscura sombra apareció y desapareció detrás de su espalda. La madre levantó con facilidad cajas que la superaban en tamaño y la trasladó a la sala de estar. El padre barrió el suelo con una escoba. No me estás dando una vida dura. Estamos juntos. Así que no te apenes. Tampoco te quejes como si sustituyéramos solo una familia. Nadie te obliga y la verdad no le estás haciendo bien. En contradicción con las frías palabras que acababa de pronunciar la madre Kim Ji Jong, dejó de trabajar de inmediato. El camionero que le extraía burletes comenzó con cierta decepción que era una lástima que renunciara a la persona que mejor hacía el trabajo. Pero lo entiendo. Con lo hábil que es usted, con las manos es un desperdicio que esté enrollando burletes. Debería de aprender arte o artesanías. Creo que sería un genio. La madre se rió sacudiendo las manos como si negara categóricamente lo que acababa de escuchar. Dijo que era demasiado mayor para aprender algo nuevo, aunque solo tenía 35 años. Además, el comentario de ese hombre le había impresionado, aunque lo negara. Poco después empezó a asistir a un centro de formación profesional tras pedirle a su hija mayor que cuidara de su hermanita y su suegra. Y de su hermanito menor. Pero no fue una escuela de arte o de artesanías, sino una academia de peluquería. No se postuló para obtener un diploma profesional, pues pensó que las personas certificadas no eran las únicas que podían cortar el cabello a los demás. Y tras aprender las técnicas básicas de cortes de pelo y permanentes, empezó a ofrecer servicios de peluquería a domicilio para niños y señoras mayores. Los rumores sobre ella corrieron rápidamente. Resultó que la madre de Kim Ji Jong sí que tenía destreza, Manuel. Además, era buena atendiendo a los clientes. Como servicio adicional, ayudaba a las señoras mayores a maquillarse con su propio lápiz labial y delineador después de hacerles la permanente y después iba a cortarle el cabello a un niño. Se ofrecía también arreglarle el pelo a su hermano, si lo tenía o el flequillo, a la madre sin cobrar de más. Usaba químicos para permanentes caros que los utilizados en las peluquerías del barrio y les leía a sus clientes la descripción del producto en el envase. ¿Lo ve? Es un producto nuevo que no daña el cuero cabelludo. Contiene propiedades derivadas del ginseng. O sea, nutre. Su cabello con ginseng que yo no he tenido oportunidad de probar en toda mi vida. La madre empezó a acumular así dinero en efectivo sin pagar impuestos. Si bien la dueña de la peluquería del barrio se enfrentó a ella y la tomó del cabello cuando empezó a perder clientela. Ella llevaba años viviendo en la zona y tenía buena reputación, por lo que la mayoría de los vecinos la apoyó. Con el tiempo, la clientela se dividió adecuadamente y la peluquería de la madre de Kim Ji Jong se las arreglaron para coexistir sin invadir terreno ajeno. La madre de Kim Ji Jong tenía dos hermanos mayores, una hermana mayor y un hermano menor. Y todos habían abandonado su pueblo natal. Su familia se había dedicado al cultivo de arroz y habían vivido sin mayores dificultades. No obstante, los tiempos cambiaron y en Corea, cuya economía se basaba en la agricultura, se industrializó rápidamente. Ya no era posible vivir solo de labrar la tierra. El abuelo de Kim Ji Jong mandó a sus hijos a la ciudad, como todos los de su generación hicieron entonces, aunque no tenían los recursos suficientes como para financiar los estudios o los sueños de tantos hijos. Los alquileres y el coste de la vida eran altos en la ciudad y la educación mucho más cara todavía. La madre de Kim Ji Jong llegó a Seúl el año que cumplió 14, después de pasar un tiempo ayudando en casa y en los campos de su familia, tras acabar la primaria. Su tía, dos años mayor, trabajaba en una fábrica textil, donde su madre también entró como empleado. Empezaron a vivir juntas en un cuartucho de apenas 7 metros cuadrados. Sus compañeras de trabajo eran jóvenes de edades similares. Tenían más o menos el mismo nivel de educación y también eran originarias de familias con similares condiciones económicas. Todas carecían de experiencia y por eso creían que era normal trabajar largas horas sin poder dormir, descansar o comer. La sofocaba el calor que expulsaban las máquinas tejedoras. Aunque se recogieran las alas ya de por sí cortas, el sudor les caía por los codos y los muslos. De respirar tanto polvo en la fábrica, muchas sufrían enfermedades pulmonares. Y el miserable salario que cobraban tras trabajar día y noche solían tomar pastillas para mantenerse despiertas. Se destinaban en gran parte a los estudios de sus hermanos varones. Eran siempre... Eran tiempos en los que se creía que los niños varones debían sostener a la familia y que eso era sinónimo de éxito y felicidad. Por lo tanto, las hijas se sacrificaban sin reparo por sus hermanos. El tío materno de Kim Ji-yong se graduó en medicina en la Universidad Nacional y trabajó toda su vida en el hospital de la institución. Su segundo tío se jubiló como jefe de policía regional. Su madre se sentía orgullosa y agradecida de que sus hijos fueran tan rectos y de que hubieran sido tan buenos estudiantes. Estos apoyaron económicamente a su tío menor en cuanto empezaron a tener ingresos, lo que les permitió estudiar en una universidad de educación en Seúl. El tío mayor era descrito como el primogénito ejemplar que honró el apellido y mantuvo la familia. En ese entonces, la madre y la tía de Kim Ji-yong se dieron cuenta de que nunca tendrían oportunidad de convertirse en alguien si permanecían bajo la protección de sus amados parientes. Por eso, decidieron tardíamente acudir a la escuela para obreros. Trabajaron de día y estudiaron de noche, hasta que obtuvieron el diploma de secundaria. No obstante, la madre de Kim Ji-yong siguió estudiando y se presentó al examen de bachiller para personas no escolarizadas. Lo aprobó el mismo año en el que su hermano empezó a trabajar como profesor en una escuela de bachillerato. Cuando Kim Ji-yong estaba en primaria, un día su madre se quedó mirando una nota escrita por su maestra y subitamente dijo Yo también quise ser maestra. A Kim Ji-yong el comentario le pareció absurdo y se echó a reír porque para ella su madre era su madre y nada más. ¿De veras? Cuando estábamos en primaria yo era la mejor estudiante de todos mis hermanos. Incluso era mejor que tu tío mayor. Entonces, ¿por qué no te convertiste en maestra? Porque tuve que ganar dinero para pagar los estudios de tus tíos. Pasaba con todas. Así era la vida de las mujeres. Entonces, ahora puedes ser maestra. Ahora tengo que ganar dinero para costar tu educación y la de tus hermanos. Pasa con todas. Así es la vida de las madres hoy en día. Claramente se arrepentía de lo que había hecho con su vida. De su condición de madre. Kim Ji-yong imaginó una piedra pequeña pero pesada y dura que retenía la larga falda de su madre y se sintió triste al identificarse con esa piedra. Su madre, percatándose de ello acarició con ternura su cabello despeinado. Kim Ji-yong fue a una gran escuela a la que se podía llegar andando tras callejear durante unos 20 minutos. Había un mínimo de 11 clases y un máximo de 15 por curso. El número de alumnos por aula ascendía a 50 incluso en años anteriores a su ingreso. Las escuelas de estudiantes de cursos inferiores se dividían en las mañanas y las de la tarde. Para Kim Ji-yong, que no había ido a la guardería, la escuela supuso el inicio de su vida social. Comenzó de una manera relativamente satisfactoria y al terminar el periodo de adaptación, su madre delegó en su hermana que iba al mismo colegio. El trabajo de llevarla a la escuela y traerla de vuelta a casa. Así, su hermana se encargaba de todas las mañanas ordenar sus textos y cuadernos, además de sacarles punta a cuatro lápices para meterlos, junto con una goma de borrar en un estuche con el dibujo de una princesa mágica. Cuando tenía que preparar algún material, también su hermana le pidió dinero a su madre para comprarlo en la papelería que había enfrente al colegio. Kim Ji-yong, que venía de la escuela sin perderse o desviarse por otros caminos, se comportaba bien en el aula y nunca se orinó encima. Escribía sin equivocarse en sus cuadernos lo que estaba en la pizarra y con frecuencia sacaba cien sobre cien en los dictados. El primer gran problema en su vida escolar fueron las travesuras del compañero con quien compartía pupitre, algo que toda niña experimenta en el colegio. Sin embargo, a Kim Ji-yong le parecía excesiva y sufría por ello, porque para ella eran abusivas y violentas. Lamentablemente, no podía hacer nada salvo quejarse ante su madre o su hermana bañada en lágrimas, aunque éstas fueran incapaces de librarle de ese problema. De hecho, su hermana le dijo que no podía hacer más que ignorar la conducta de su compañero porque los chicos son traviesos e infantiles de nacimiento. Su madre hasta la regañó por lloriquear por unas simples travesuras que su compañero hacía para intentar convertirse en su amigo. Este niño empezó a molestarla sin ningún motivo en particular. Le tocaba el hombro como por casualidad al sentarse, al colocarse en la fila o a levantar su maletín. Si se topaba con ella, se le acercaba a propósito y pasaba por su lado dándole un golpe bastante fuerte en el brazo. Tomaba prestada su goma de borrar, su regla y sus lápices, pero nunca se los devolvía. Y si ella se los pedía, los tiraba al suelo o los ocultaba debajo de su trasero. Así que no ponían... Si es que no se ponía terco y alegaba no haberse los llevado nunca. Una vez durante una clase, la maestra los castigó a ambos por pelearse justamente por esa razón. Cuando Kim Ji Jong decidió no prestarle más sus cosas, él empezó a burlarse de cómo se vestía o de cómo hablaba y de esconder su maletín. Un día, de principios de verano, Kim Ji Jong se quitó las zapatillas en clase porque tenía los pies sudorosos. De repente, su compañero estiró las piernas y pateó con fuerza a una de ellas. Esta se deslizó entre las mesas de los alumnos hasta llegar a la maestra. Con la cara roja de ira, la profesora lo golpeó su escritorio y preguntó en la clase, ¿De quién es esto? Kim Ji Jong no pudo contestar. Primero, tuvo miedo y segundo, si bien era su zapatilla, esperó a que su compañero confesara que había sido él quien la había pateado. Sin embargo, el chico tampoco abrió la boca. Quizás también tuvo miedo y mantuvo la cabeza agacha. ¿Nadie va a decir nada? ¿Tengo que revisarle los zapatos a todos? Kim Ji Jong golpeó con el codo a su compañero y le dijo en voz baja, Si has sido tú. Pero el chico agachó aún más la cabeza y le contestó, Pero no es mi zapatilla. La profesora golpeó de nuevo el escritorio. Entonces, Kim Ji Jong no tuvo más remedio que levantar la mano. Avanzó hasta la pizarra y fue reprendida delante de todos. Fue tachada de mentirosa por no haber respondido cuando la profesora había preguntado por primera vez de quién era la zapatilla. También fue etiquetada de ladrona por quitarles un precioso tiempo de estudio a sus compañeros. No pudo ni justificarse ni dar explicaciones al estar ya empapada en lágrimas y mocos. Pero en ese momento, alguien. La niña, sentada en el último asiento de la fila, de al lado, dijo en voz muy baja que no había sido ella. Es su zapatilla, pero no fue ella quien la pateó. Yo lo vi. La maestra desconcertada preguntó, ¿Qué dices? Si no fue ella, ¿quién fue? La niña se sintió incómoda y no pudo contestar. Solo miró la nuca del culpable. Las miradas de la profesora y de los demás compañeros se centraron en la misma persona y finalmente el niño confesó. La maestra lo amonestó con una voz el doble de fuerte, durante un tiempo el doble de largo y con una cara el doble de roja por el enfado. La has estado molestando todo el tiempo, ¿no? No te creas que no te he visto. Te ordeno que para mañana me traigas una lista completa de todas las cosas que le has hecho a tu compañera. Estoy al tanto de todo, así que no omitas nada. Escribe la lista con tu madre y quiero su firma al pie de la lista. El chico volvió a casa decaído diciendo que su madre lo iba a matar por lo ocurrido, mientras que la profesora le ordenó a Kim Yoo-jong que se quedara después de la clase. La niña se puso nerviosa imaginando que podrían regañarla otra vez. Sin embargo, para su sorpresa, la profesora se disculpó con ella, admitió haberla reprendido sin conocer exactamente los hechos con la suposición prematura de que no podía ser otra que una travesura de la dueña de la zapatilla. También reconoció su falta de prudencia al tiempo que le prometió tener más cuidado de ahí en adelante y esforzarse para que situaciones similares no se volvieran a repetir. Kim Ji-jung sintió alivio, pero al relajarse le saltaron de nuevo las lágrimas. Cuando la maestra le preguntó si tenía algo más que decir o pedir, aguantó el llanto y contestó. Quiero que me cambie de compañero, no quiero volver a sentarme con él jamás. La profesora le acarició los hombros como gestos de consuelo. Vaya, parece que no sabes algo que yo sí sé. A ese chico le gustas. Ante esas palabras tan absurdas dejó de llorar. Me odia. Si usted acaba de decir que sabe cómo me ha estado molestando. La profesora se rió. Los chicos son así. Fastidian a las compañeras que les gustan. Se meten más con ellas. Me encargaré de hablar con él así que no cambies de sitio sin resolver el malentendido. Lo mejor sería que se quedaran como amigos a partir de este incidente. ¿Qué le gustó? ¿Qué me molesta porque le gustó? Kim Ji Jong se sintió confundida. Recordó rápidamente lo que le había pasado sin lograr entender la explicación de la maestra. Si aún no le gusta a alguien debe ser más cariñoso y amable con esa persona ya sea un amigo o un familiar o el perro o el gato o una cría. Ese era el sentido común de la Kim Ji Jong de apenas 7 años. Su vida en el colegio era un desastre por culpa de ese niño. No podía evitar sentirse molesta por todo lo que había tenido que aguantar y encima era una niña mala que malinterpretaba a su compañero. Negó con la cabeza ¡Ciro! ¡Ciro! ¡No quiero! ¡No lo aguanto! Al día siguiente la cambiaron de asiento. Se sentó con el alumno más alto de su clase que siempre se sentaba solo en la mesa de atrás. Nunca se pelearon. En tercero Kim Ji Jong almorzaba en la escuela dos veces a la semana pero la hora de la comida era una tortura para ella que comía despacio. Como su colegio estaba incluido en el programa piloto de comida escolar contó con servicio de almuerzo para los estudiantes antes que otras escuelas. También se instalaron cocinas y comedores limpios y espacios. Cuando llegaba la hora de la comida los alumnos acudían en fila al comedor. Sin embargo como no había sido para todos los que primero se sentaban a comer debían terminar rápido para ceder su mesa al resto. El caso es que Kim Ji Jong debía engullir el almuerzo mientras otros chicos ya estaban en el patio correteando como potrillos después de comer. Y en tercero sufrió mucho más debido a que tuvo una profesora muy estricta que no permitía ni que sus alumnos recibieran poca comida ni que dejaran algo en la bandeja. Incluso se paseaba de mesa en mesa cinco minutos antes de que se acabara la hora del almuerzo para inspeccionar cuando habían comido los estudiantes regañando a los más lentos y golpeando sus bandejas con la cuchara para meterles prisa. Los recriminados sentían que se atragantaban con el arroz mientras que los más nerviosos tragaban la comida con agua como si tomaran pastillas. Kim Ji Jong era la alumna número 30 de su clase. Los estudiantes varones tenían los números entre el 1 y el 27 y las niñas del 28 al 49 según sus fechas de nacimiento. En este sentido era afortunada porque el almuerzo se servía en ese orden y ella que tenía uno de los primeros números entre las chicas por haber nacido en abril podía comer en el primer turno. En cambio sus compañeras al final de la lista podían sentarse en el comedor solo cuando otros niños y niñas terminaban el almuerzo. Por eso siempre regañaban a las niñas por retrasarse a la hora de comer. Un día la profesora estaba particularmente malhumorada castigó a toda la clase porque el encargado de limpiar la pizarra no lo había hecho como era debido. Procedió además a un inesperado control de higiene y Kim Jong tuvo que cortarse las uñas con las tijeras escondidas debajo del pupitre. Los estudiantes que siempre eran las últimas en acabar de comer estaban especialmente tensas. Ante ellas la maestra se enfadó y golpeó tan fuerte sus bandejas que el arroz y las anchoas secas se les habían servido saltaron en sus rostros. Algunas empezaron a llorar con la boca llena. Posteriormente las alumnas que habían almorzado como invitados no bienvenidos a una cena se reunieron espontáneamente durante la hora de limpieza después de la clase y de inmediato intercambiaron miradas con gestos y palabras sueltas que daron en verse a la salida del colegio. Fuera de la escuela en el mercado del barrio en el puesto de refrigerios La Abuelita.